Este es el pronóstico del tiempo de Telemundo Corpus Christi. Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Estamos a un día más cerca del fin de semana, pero actualmente tenemos frío aquí en Corpus Christi, cortesía de ese sistema frontal que llegó a nuestra región en horas de la mañana y que además nos ha traído esas ráfagas de viento bastante fuertecitas. Durante las próximas cuantas horas el termómetro irá disminuyendo y tendremos temperaturas de 51 para eso de las 11 de la noche. Ahora las temperaturas mínimas de mañana, fíjese nada más, estarán en 39 en gran parte de nuestra área. Corpus Christi, Rockstown, Ingleside, Orange Grove vive con una temperatura mínima de tan solo 36 grados y tiene que salir tempranito. No olvide llevarse una chamarra, tampoco envíe, no olvide enviar a sus hijos con un suéter también o una chamarra porque va a estar frío en horas de la mañana, como pueden observar, 44 a eso de las 8 de la mañana para el mediodía, solamente 54, 57 para las 5 de la tarde con bastante viento. Sin embargo, no vamos a tener tanto viento mañana como este día. Sí tendremos cobertura de nubosidad, las temperaturas máximas se van a mantener solamente en el rango de los altos 50 en gran parte de nuestra área. En torno a su pronóstico extendido de 7 días el fin de semana, regresa un poquito el calorcito para lo que es el domingo y lunes de la semana entrante, sin embargo, para lo que es mañana y el sábado continuaremos con temperaturas frías durante la noche y frescas durante la tarde.